Bueno, este segundo año post-pandemia con las actividades a pleno, bueno, estamos ya hace una semana realizando las inscripciones para la Escuela de Educación Profesional, para estos 13 trayectos que estuvimos elaborando con las 5 facultades, y esta semana vamos a estar habilitando las inscripciones para los talleres de la Universidad Barrier. ¿Han tenido varias consultas, personas que ya han hecho la inscripción? Sí, durante todo el mes de enero y febrero hemos recibido un montón de mensajes de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de muchos vecinos y vecinas interesados, de muchas organizaciones que también se quieren sumar a la Universidad Barrial con alguna propuesta, con alguna inquietud, algún interés, y bueno, siempre estamos muy contentos de iniciar un ciclo lectivo, este año en particular lo vamos a poder comenzar algún tiempo antes, en general los talleres se hacen a partir de mayo, pero bueno, también entendemos que las familias organizan sus vidas en esta época del año, con las escuelas de las infancias, con las otras actividades extracurriculares que tienen, y bueno, vamos a tratar de comenzar fines de marzo, principio de abril, con todos los talleres y con los trayectos, si ya iban a comenzar todos en abril. ¿Qué talleres están previstos? ¿Hay nuevas propuestas? Bueno, los trayectos de la Escuela de Educación Profesional, que ya están abiertas las inscripciones, son los mismos que dimos el año pasado, algunos tienen algunas modificaciones en cuanto a la dinámica de la cursada, pero son los mismos trayectos, en las áreas de Ciencias Económicas tenemos auxiliar en gestión y auxiliar administrativo, en el área de la salud de la Facultad de Humanas tenemos cuidado de infancia y cuidado de adultos, y también el trayecto de turismo, después tenemos en el área de las Ciencias Exactas los tres trayectos de gestión ambiental, informática y asistente de laboratorio, en Agronomía Veterinaria tenemos seis líneas de producciones, que este es uno de los trayectos que este año va a tener una modalidad distinta de cursada, porque el año pasó de inicio con un módulo general, y este año va a iniciar directamente con las producciones, y va a incorporar el módulo general a lo largo de la cursada, y después en la Facultad de Ingeniería tenemos cuatro trayectos, que uno es Energía Solar, Industria 4.0, Mecanizado, Computerizado y Protección de Sistemas Eléctricos Industriales, que son talleres, trayectos que hemos elaborado en base a áreas de vacancia que hemos relevado en la localidad y la región, empresas que por ahí necesitan esa salida, esas manos de obra para completar sus empresas, sus emprendimientos, inquietudes de organizaciones, y por otro lado tenemos los talleres más tradicionales de la Universidad Barrial, en el área de los oficios vamos a seguir con electricidad domiciliaria, aire acondicionado, construcción en seco, vamos a incorporar seguramente algo de peluquería, que nos han estado también solicitando bastante, así que, bueno, y algunos otros, diseño y confección de indumentaria, algunos otros que siempre ponemos en la grilla de los talleres, y seguramente otros que se van a ir surgiendo, como, bueno, también vamos a incorporar electricidad para obtener la matrícula del ERCE, que el año pasado tuvo bastantes inscriptos, y muchos egresados, y que han rendido bien sus exámenes para obtener la matrícula, la habilitación, mejor dicho, después me retan cuando digo matrícula, no es matrícula, es la habilitación para poder ejercer, y después, bueno, en las otras áreas, estamos ya iniciando con los talleres deportivos en varios barrios, vamos a iniciar también en abril con los talleres culturales, y bueno, tratamos siempre de tener una amplia propuesta, y tratamos también de ir receptando lo que los vecinos y vecinas nos van trayendo, en la medida de nuestras posibilidades, los vamos canalizando y tratando de implementar. Entonces, Cotis, recórdanos, ¿hasta cuándo son las inscripciones y cómo pueden realizarlas? Hasta el 31 de marzo van a ser las inscripciones, tanto en los trayectos de la Escuela de Educación Profesional como en la Unibarreal, los talleres deportivos no tienen inscripciones previas, esos se pueden acercar directamente a los lugares, y bueno, tienen nuestro teléfono para comunicarse por cualquier duda, y la inscripción propiamente dicha es a través de un link que está en nuestras redes sociales, que se puede usar desde cualquier dispositivo, computadora, celular, y que, bueno, si tienen algún inconveniente, nos pueden escribir un mensajito que les vamos a ayudar a completarlos.